Gustavo Álvarez Yo no sé qué te pasa porque me miras así ¿Qué pasó? Ya no sos la misma chica que amé ¿Acaso el tiempo te cambió? ¿Otro amor se te cruzó? Si no me quieres dímelo y yo me iré Así lo haré Ya me doy cuenta que tu vida no es mía Es un recuerdo Si no me quieres dímelo y yo me iré Así lo haré Ya me doy cuenta que tu vida no es mía Es un recuerdo Y lo guardaré Desde Argentina Esta es mi cumbia Para el mundo Yo soy Gustavo Álvarez Y qué sabor Baila, baila Yo no sé qué te pasa porque me miras así ¿Qué pasó? Ya no sos la misma chica que amé ¿Acaso el tiempo te cambió? ¿Otro amor se te cruzó? Si no me quieres dímelo y yo me iré Así lo haré Ya me doy cuenta que tu vida no es mía Es un recuerdo Si no me quieres dímelo y yo me iré Así lo haré Ya me doy cuenta que tu vida no es mía Es un recuerdo Y lo guardaré Es un recuerdo Si no me quieres dímelo y yo me iré Así lo haré Jesús Señor